Pero quiero decirles con toda sinceridad y por eso estamos en este reconocimiento que sin ustedes, sin los médicos del sector público, la calidad de los médicos del sector público y del sector privado de la República Dominicana cualquier gobierno pudo haber invertido cualquier cantidad sin los resultados que tuvieron Ustedes fueron los verdaderos responsables de ese manejo en la República Dominicana y hoy no tengo sombrero para gritarme, pero sí les puedo decir que me siento muy orgulloso de los médicos dominicanos como trabajaron en el sector público y sobre todo su decisión, su arrojo de los momentos más difíciles, cuando se desconocía si podía venir una vacuna, cuando se desconocía si había algún tipo de salida de medicina, estuvieron ahí arriesgando sus vidas todo el personal sanitario, los médicos, las enfermeras, los labialistas Así que, señores, mi más sincero reconocimiento, me siento muy orgulloso de todos ustedes, médicos que han dedicado su vida su esfuerzo, su talento a combatir efectivamente esta pandemia y les digo, que continuemos trabajando de manera armónica entre el sector público y el sector privado para seguir bajando ese nivel de letalidad y para seguir siendo preferentes de la región y del mundo en el tratamiento del COVID y de otras enfermedades que Dios los bendiga a todos, muy orgulloso, muy orgulloso de todos ustedes Gracias a la gestión del presidente